Déjala descansar hijo de perra Manejando la disciplina del corte Si no trae el casco, deje el importe Exporte lo que alcance Antes de que la pantalla se apague Aves carroñeras al acecho Existen personas que se expresan Solo con palabras y no con hechos El techo hace años se nos caía cachos Hijo de perra, quizás mañana no regrese Pese a que en la calle fácilmente Gente en fantasmas se convierte No me fastidio aunque he tenido al diario Varios desvaríos, acá el enojón Evite la pregunta, mamón Así que si alguna cabra el señor le frunce No se asuste, hombre de bien Buenos muchachos aunque no lo quieras Eso se repite por años, trago y estrago Son los cargo, secuencias en mi mente Que se quedan que no estás pero no importa Abro las puertas pero no tengo llaves Ya no son a veces personal Solo son extraños Atravesando el campo de minas No te sorprendas si me ausento O si se termina en un parpadeo Todos somos blanco De esos blancos Silencio tus verdades Aquí somos bruscos Y los lamento, ¿sabes? Aquí no hay sastre Es el desastre Este es el postre Y yo sé No somos nuevos Cada quien lo que le toca El cielo nos envía tormentas Pero estamos en llamas Acción y corte Tú sabes dónde Máfaga Pa, 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 paa Pa, pa que, pa, pa Pa, pa, pa Si sos sosiebro es cochiquero se rega el agua Por el suelo crece en ritmos inimaginables Rebanando el aire en llamas ¿Cómo? Como de costumbre El business hace el hambre Esa boca deja la que hable Esos ojos solo deja a los que miren Mientras mis manos danzan cual camello En el Sahara Sabía que la vida mala algo bueno dejaría Solo conecta el cable Momentos inolvidables Nos ofenden por lo nuestro Aquí reina lo comercial Póntate, patentan con tu vida Menospose, más exceso y versos No te confundas, mal moribundas Te puedes perder por esas sustancias No estoy intacto Pero pertenezco a este pantano Pero pertenezco a este pantano Cambio de ringo al caballo Cambio de ringo al caballo Esto es correcto ¡Gracias! ¡Gracias!